Hola amigos, soy Fernando Torres y este es otro episodio más de La Historia Desconocida. Un lugar para conocer, descubrir y cuestionar. Un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de la faceta menos conocida, menos tratada y tal vez evadida de nuestro queridísimo prócer, uno de los grandes padres fundadores de nuestra historia, de nuestra nación y de todo lo que nosotros conocemos hoy como Argentina. Estoy hablando de Manuel Belgrano. Pero antes de comenzar no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu comentario, pregunta o reflexión abajo. Vayamos a la batalla de hoy. Si bien es cierto que nosotros conocemos, por lo menos acá en la Argentina, la figura de Manuel Belgrano, sobre todo relacionado con la creación de la bandera, más relacionada también con el 20 de junio, que es el día de su defunción. Ya empezamos mal. Esto que yo ya he criticado en algún video, esta costumbre que tenemos en la Argentina de conmemorar a las personas más que nada por su defunción y no por su nacimiento. Un error creo yo, pero bueno. Es como cada año recordamos a don Manuel Belgrano por la bandera y tal vez se nos hace menos conocido en otros aspectos. Sabemos, bueno, que fue partícipe importantísimo en lo que es la Revolución de Mayo, bueno, que participó en las invasiones inglesas, en la defensa y, bueno, que realmente ha sido un padre fundador, tal vez eclipsado de alguna manera, digo, de alguna manera, por la figura de don José de San Martín, dado que, si bien Belgrano es muy reconocido desde el aspecto de economista, abogado, periodista, incluso desde la faceta de educador, hay muchas escuelas en la Argentina que tienen su nombre, Belgrano Educador, ¿sí? Pero en el aspecto militar, si bien nosotros recordamos los grandes hitos de las dos grandes batallas y victorias que tuvo la batalla primero de Tucumán y luego la de Salta, también reconocemos que fue derrotado, no solo en la campaña en el Alto Perú, en Bicapullo y Ayohuma, o en la fallida campaña que se envió, que la Junta, la primera Junta de Gobierno envió al Paraguay. Y bueno, vamos a tratar de entrar en realmente la historia, tratando de justamente, el nombre de este programa es La Historia Desconocida, empezar a ver que no todo ha sido como nos lo han pintado y que si bien el caso de Belgrano es, vuelvo a insistir, está como eclipsado a la sombra de José de San Martín, que claro, como un profesional en el arte y ciencia de la guerra se destacó, a sabiendas que también tuvo una derrota en cancha rayada, pero la figura profesional y de, aparte de ser uno de los padres fundadores de la Argentina, en el caso de San Martín, es uno de los dos grandes libertadores de toda Latinoamérica, junto con la otra gran figura que ha sido, sin lugar a dudas, con las polémicas que podemos llevar a cabo, ya haremos algún vídeo también sobre eso, me refiero a Simón Bolívar, lo cierto es que Belgrano en el plano militar como que se desdibuja y lo recordamos exclusivamente o siempre por el tema de la bandera y vuelvo a repetir, en el día de su muerte, lo cual ya de por sí es terrible. Pero vamos a tratar de remediar eso, vamos a tratar de hurgar en la información y tratar de descubrir al Belgrano militar. ¿Y por qué digo que hay algo más? A ver, cuando uno recuerda que San Martín lo llama y dice de él que es sin lugar a dudas el mejor soldado de la región, de esta zona, uno se pregunta, ¿fue un halago? ¿O hubo o había algo más que había visto realmente San Martín que no tenía ni un pelo, lo dice un pelado, ni un pelo de sonso? Y otro aspecto que también a mí siempre me llamó la atención, el mejor táctico o al menos uno de los mejores tácticos después de San Martín se formó sin embargo bajo la sombra o bajo lo que podríamos llamar la escuela belgraniana, me refiero al General Paz, más que a la escuela sanmartiniana. De paso les comento que si hay alguno que le interesa la figura del General Paz como táctico, ahí hemos hecho ya, he hecho ya un video más atrás, así que les voy a poner el link para aquellos que les interese y la figura también de San Martín, en el caso de ver por qué era tan grosso San Martín. Pero bueno, estamos con Belgrano y lo cierto es que es llamativo, este tipo, este Belgrano, no, realmente era un personaje creo yo que excepcional y vamos a ver y van a ver y vamos a descubrir a este Belgrano en toda su plenitud. Como siempre, abajo en la descripción del video les dejo la bibliografía, hoy no voy a hablar tanto de la bibliografía, voy a tratar de ir para que no se hagan tan largos los videos y no sea cansador para ustedes. Entonces, vamos a hablar directamente de Belgrano y cuando haya alguna cita, yo siempre pongo ahí de dónde sale esa cita, para que ustedes también sepan, pero también, bueno, para que puedan recurrir a la bibliografía y no se queden con la mirada de este video. La idea de los videos siempre, esto lo repito hasta el hartazgo, y ya voy a hacer un video específico sobre lo que es la historia y la estiografía, porque a veces se confunde, pero lo que yo quiero que quede claro es que no buscamos desde este video dirigir la mirada de ustedes, en todo caso generar el debate, así que bienvenido sea el debate y aunque no estemos de acuerdo, lo importante es la posibilidad de dar más información por este medio y que haya un feedback. Por eso yo suelo también contestar bastante lo que me escriben dentro de las posibilidades, porque a veces son muchísimos, estoy por suerte, ¿no? Eso es genial porque ustedes se están ayudando muchísimo a este canal en ese sentido. Y aparte dan ganas de hacerlo porque hay un ida y vuelta. Pero lo que me interesa en todo caso, que quede claro, que en realidad esto es una mirada, tratando de hacerlo lo más seriamente posible y lo más, ya lo he dicho en algún otro video, es muy difícil escapar a la subjetividad, pero tratando de ser objetivos dentro de las posibilidades que están en nosotros. Este es otro tema que también vamos a tratar más adelante en algún otro video, el tema de la objetividad y la subjetividad cuando hablemos de historia e historiografía. Pero bueno, vamos entonces a ir descubriendo primero una breve biografía para entender cómo llega a las campañas militares este Belgrano. Bueno, Belgrano había nacido bajo una familia de mucho dinero. Su padre había venido de Liguria, una zona italiana que había estado en esa época, hoy es Italia, en esa época estaba en manos de los austríacos del imperio austrohúngaro. Pero en todo caso, su nombre era Domenico Belgrano Peri o Domingo Belgrano y Pérez, como lo conocemos en la actualidad, y había sido o supo ser un comerciante que amasó una enorme, enorme fortuna, pero de las más importantes. Tal es el caso que se dio el lujo de enviar a Manuel Belgrano a estudiar a dos universidades, en realidad, a Europa, cosa que ya de por sí en la actualidad no es tan fácil acceder a una educación universitaria. Bueno, en Argentina por suerte se ha dado que hay una multiplicidad de universidades, pero fuera de eso, en el siglo XIX era para muy pocos, y la gran mayoría los enviaba a Chuquisaca en América, en lo que es el Alto Perú, o a Córdoba, por ejemplo. Después va a aparecer la Universidad de Buenos Aires, pero digo, ya de por sí era para pocos, pero enviarlos a Europa, hoy ya ir a Europa es carísimo, pero imagínense en esa época. Bueno, se da el lujo, lo envían a estudiar Derecho y Economía, va a manejar ambas ramas con mucho conocimiento, pero no solamente eso. Va a estudiar en Valladolid, en la Universidad de Valladolid y la de Salamanca, y va a ser tan buen estudiante que va a lograr la posibilidad de que se le permita, que se le conceda al Papa Pío VI, si no me equivoco, que se le va a permitir la lectura de libros prohibidos. ¿Qué serían estos libros prohibidos? Bueno, evidentemente no eran libros pornos, no era gentai pornográfico ni nada por el estilo, sino que eran libros que ideológicamente desde la iglesia y de ciertos sectores más bien conservadores no permitían que los leyeran, estaban señalados como heréticos. Me refiero, no sé, al contrato social de Jean-Jacques Rousseau o el espíritu de las leyes de Montesquieu. O sea, estoy hablando de pensadores y filósofos y escritores intelectuales que estaban propagando o al menos estaban trabajando la idea de un mundo nuevo revolucionario poniendo en cuestión el ancien régime o antiguo régimen y que van a ser los teóricos de la revolución francesa. Que aparte dicho sea de paso, cuando Manuel del Grano está en Europa se está produciendo. O sea que va a inmediatamente al leer esto, al tener la posibilidad, va a adherir. Lo mismo le va a suceder tiempo después a José de San Martín en Europa. Van a terminar a ambos y muchos otros adhiriendo a los pensamientos o a la búsqueda de la revolución al mejor estilo francés. A pesar de ambos estar del lado de España, porque eran en ambos casos españoles, españoles americanos, algo que también se me ha criticado en el anterior video, que por qué hago esta división entre españoles y españoles americanos. Porque existía, no es un invento. Yo sé que muchos tienden en su cabeza la idea del imperio español al mejor estilo, el imperio romano. Bueno, sí, en la teoría era así, pero en la realidad no era así. Y sobre todo después de las reformas borbónicas. Que ese es un tema que ya veremos en su momento cuando hablemos de las causas de la revolución. Porque si estaba todo bien y todos éramos españoles, no se entendería por qué demonios se hizo la revolución. Sí, o sea, es más compleja la cuestión que tabula, raza y todos son españoles. No es así, no fue tan así. Y ojalá hubiéramos sido, no hubiera habido por qué. Digo, ojalá en el mejor de los sentidos, no antipatrióticamente, sino en el momento, todo el mundo hubiera dicho, bueno, sí, somos españoles, ¿para qué carajo vamos a pelearnos con nuestros hermanos si somos todos españoles? Bueno, no fue tan así de fácil. Pero bueno, sin entrar ahora en esa polémica, que ya veo que alguno va a estar saltando, pero bueno, esto es así. Es parte del juego. Lo cierto es que Belgrano va a tener un compendio de conocimientos que cuando vuelva a nuestro territorio, hacia finales del siglo XVIII, va a tener muy en cuenta, ya va a estar impregnado de ese pensamiento liberal. Pensemos que la monarquía española era una monarquía absolutista, tenía un pensamiento absolutista, y la revolución francesa no era exactamente algo querido, o no va a ser algo querido por las monarquías absolutistas. Como sea, una vez vuelto a Buenos Aires, va a ocupar el cargo de secretario de lo que es el consulado de comercio. Y tiempo después, en 1797, digo bien hacia finales del siglo XVIII, va a ser nombrado capitán de milicias urbanas, algo que se solía hacer. Las milicias eran estas formaciones militares informales, no eran tropa regular, sino que los ciudadanos con ciertos cargos tenían la obligación de ejercitarse de tanto en tanto para reforzar el aspecto militar de la región. Que esto lo vimos cuando pasaron las invasiones inglesas, la gran invasión británica en dos oleadas, que comentamos en los dos videos anteriores. Pero lo cierto es que no tenía mucho interés Belgrano en todo esto. Esto le va a pesar muchísimo, sobre todo cuando sus tropas sean convocadas para enfrentar a la primera oleada invasora de los británicos. Cuando Bérefor se aproxima al Riachuelo y son dispersadas las tropas, entre ellos estaba Belgrano, que empieza a tomar conciencia de que sí hay que estudiar un poco más de esto. Y bueno, también comentamos en el video anterior que Belgrano va a estar dentro de lo que es, cuando se formen las milicias voluntarias, va a estar en el regimiento de Patricios, que era exclusivamente de criollos. Si todos somos iguales y españoles no se entendería por qué había de criollos y de no criollos. Digo, si se dividían en nacionalidades, bueno, evidentemente no existía el mismo estatus y había diferencias, como también la había con los que eran de otras regiones, por ejemplo, los arribeños, o los pardos y morenos y mestizos. Había una sociedad de castas. Es cierto que en el mundo de los blancos no había muchas diferencias, pero los principales cargos los ocupaban los españoles peninsulares, no los criollos. Y esto ya estaba agrietando. Como sea, en el regimiento de... No en el regimiento, todavía no era regimiento, esto va a ser en la revolución. En el cuerpo de Patricios va a ser nombrado sargento mayor, que sería este regimiento, perdón, este cuerpo que estaba al mando de Cornelio Saavedra, que fue elegido junto con Belgrano. Son elegidos. Y yo recalco esto porque esto es importantísimo. Elegir es algo que viene de la revolución francesa y de la norteamericana. No se elegían a los jefes. Muchos compraban esos cargos. Muchos lo recibían por ser nobles. No era tan sencillo. Como sea, Belgrano toma conciencia de que en el cuerpo de Patricios no tenía mucho conocimiento militar, es por eso que va a contratar a un oficial para que los prepare, para que le dé algunos rudimentos de táctica que no tenía, obviamente. La revolución de mayo lo tendrá del lado de quienes querían el reemplazo del virrey y el cabildo abierto, para terminar siendo uno de los vocales de lo que se conoce como la primera junta de gobierno o gobierno patrio. Pero claro, aquel gobierno que aparecía como una alternativa revolucionaria se encontraba en una inaudita soledad desde Buenos Aires, pues varios problemas se les van a presentar desde el aspecto militar. Pensemos que cuando se producen los movimientos revolucionarios, no voy a profundizar en esto, pero así rápida y sintéticamente, van a aparecer distintos movimientos juntistas porque, bueno, ya habíamos comentado o comento ahora que el rey había sido prisionero, Fernando VII, había sido obligado a abdicar, en fin, esto ya lo vamos a trabajar más profundamente, pero bueno, estaba José Bonaparte, hermano de Napoleón, y se produce un movimiento juntista en España y cuando cae la última de las juntas, de gobierno que representaban al rey en su ausencia, aquí surgen los movimientos juntistas, que en realidad era una manera encubierta de hacerse del poder, sacar al virrey y que los criollos empiecen a ocupar. No es casual que el primer presidente de la primera junta de gobierno era alto peruano, me refiero a Cornelio Saavedra, no era, era americano, era español, americano. Como sea, los primeros movimientos juntistas, algunos fueron destruidos inmediatamente, otros duraron un poco más, pero lo cierto es que solamente el de Buenos Aires va a tener una continuidad. Y aquí aparece un problema militar, el primer problema militar es que la revolución se produce solamente en Buenos Aires, pero el virreinato, lo que nosotros diríamos en términos militares, el teatro de guerra es mucho más grande porque obviamente que no creyeron los realistas españoles y americanos pero que apoyaban al rey que este gobierno buscaba tratar de mantener el poder hasta que vuelva al rey. Venga, no era esa la intención, lo cierto es que se van a producir distintas resistencias. Y en este teatro de guerra, que es todo el virreinato del río de la Plata y el resto de América, pero vamos a circunscribirnos al virreinato del río de la Plata, podemos hablar dentro de ese teatro de guerra de cuatro teatros de operaciones que son cosas distintas. Dentro del teatro de guerra total hay teatros de operaciones. A ver si se entiende esto. Cuando la guerra de Malvinas, por ejemplo, el teatro de operaciones del Atlántico Sur estaba en las Islas Malvinas, Georgias y en una zona importante, pero de esa zona, de esa región. Ese es el teatro de operaciones. El teatro de guerra es toda la Argentina, porque existía la posibilidad inclusive de algún bombardeo, se habló en algún momento de alguna posibilidad de ataque de los británicos en ese momento. Bueno, lo mismo sucede en este periodo revolucionario. El teatro de guerra es la totalidad del territorio, pero hay zonas específicas que se llaman teatros de operaciones. Eran cuatro. Estaba el más importante de todos los teatros de operaciones, porque allí está el centro neurálgico del poder económico y militar realista, está en el Alto Perú y en Lima. En el Alto Perú, que pertenecía al Vierreinato del Río de la Plata, estaba la ciudad más importante minera. Pensemos que este era un imperio en la región, al menos, que se basaba económicamente en la extracción de metales. Sí, Potosí, era el cerro del Potosí la riqueza absoluta. Además, estaba una de las ciudades, si no la ciudad más grande de toda la región, que era Potosí, que tenía arriba de 150.000, algunos hablan 200.000 habitantes, y que era más grande incluso que Madrid en ese momento. Como sea esto así, no quiero entrar en esa polémica demográfica y demás, lo cierto es que ahí estaba el poder realista español. Ese era el más importante y no es casual que cuando terminan las guerras de la revolución, de las guerras de independencia, terminan ahí entre 1824 y 1825. Sí, ahí terminan la famosa batalla de Ayacucho. Como sea, ese es uno de los teatros de operaciones, es el más lejano. Ya vamos a hablar de las distancias que eran enormes. Otro teatro de operaciones era el de, así como estaba el del Alto Perú, estaba el de la gobernación o intendencia del Paraguay. Alejado, pero un centro importantísimo de poder militar. Más próximo estaba el teatro de operaciones de la banda oriental del Uruguay, que estaba ahí, del otro lado y que nos va a dar varios problemas. Y finalmente, el más urgente por la cercanía y porque aparte se estaba constituyendo un centro, digamos, contrarrevolucionario, era el del interior, en Córdoba principalmente. Ahí en Córdoba estaba Santiago de Liniers, aquel que había sido el héroe máximo de la reconquista y defensa frente a los británicos y que había sido enviado ahí porque, bueno, rememorando o recuerden, aquellos que saben historia y si no a los que no les comento, en un principio España era aliada de Francia pero cuando se produce la toma del poder blago sencillo es más complejo pero cuando los franceses se apoderan de España dejan de ser aliados y Liniers era francés. No podía continuar siendo virrey y cuando llega a Cisneros es desplazado y se lo remite sin ánimo de encerrarlo ni nada en una situación media compleja hacia el interior. Pasa una vida civil se compra una estancia jesuítica pobrecito el hombre ahí en Altagracia si no me equivoco y bueno es ahí en donde hace su vida privada pero claro cuando se produce un movimiento revolucionario él es sumado por Gutiérrez de la Concha Juan Gutiérrez de la Concha que había también intervenido y otros para hacer un movimiento contrarrevolucionario. hacia allí es donde inmediatamente la Junta de Gobierno este primer gobierno juntista revolucionario envía tropas para que venzan a Ortiz de Ocampo que inmediatamente dispersa sus fuerzas y es tomado prisionero y desde la Junta de Gobierno se envía la orden sumaria de lisa y llanamente fusilarlos a todos esto era una situación incómoda pero bueno estamos hablando de un momento de mucha peligrosidad y el mensaje va a ser claro o estás con la revolución o estás en contra y si estás en contra nadie se va a salvar o al menos esa era la intención de la orden dada por el secretario de Guerra y Gobierno Mariano Moreno que en principio Ocampo no quiere cumplir por eso no es casual que también se decide enviar pasa una moto deciden enviar a Juan José Castelli que era dentro de lo que es el movimiento juntista revolucionario el ala más diría yo Jacobina más radicalizada el mejor estilo de la revolución francesa para con la orden de arcabucearlos arcabucearlos es lisa y llanamente fusilarlos cuestión que cumple y con esto de alguna manera se soluciona entre comillas todo el interior recibe el mensaje que si hasta Liniers lo van a fusilar muchachos o nos portamos bien y estamos de este lado o a tenerse a las consecuencias y en estas circunstancias entonces ya se abroquela el interior deja de ser de los cuatro tetros de operaciones deja de ser un problema y quedan el Alto Perú que es la fuerza de Ocampo que va a ser reemplazado por el Barcarce va a seguir camino hacia el norte hacia el Alto Perú y quedan la Banda Oriental del Uruguay y Paraguay como no había oficiales porque la gran mayoría estaban del lado de los realistas o no participan se decide nombrar la Junta de Gobierno decide nombrar a Belgrano como jefe ya que había tenido experiencia en las invasiones inglesas en el cuerpo de Patricio se le decide nombrar para enviar una expedición una expedición que no es de conquista o al menos no era la intención ahora vamos a ver los números que son llamativos pero que va a ser enviado al Paraguay en función de llevar el mensaje de la de la Junta de Gobierno revolucionaria y que vamos a escuchar entonces lo que dice Belgrano al respecto la Junta puso las miras en mí para mandarme con la expedición auxiliadora como representante y general en jefe de ella admití porque no se creyese que repugnaba los riesgos que sólo quería disfrutar de la capital y también porque entreveía una semilla de desunión entre los vocales mismos que yo no podía tajar y deseaba hallarme en un servicio activo sin embargo que mis conocimientos militares eran muy pocos pues también me había persuadido que el partido de la revolución en el Paraguay sería grande de que los americanos al oír libertad aspirarían a conseguirla bueno ahí vamos a ver varias cosas primero el mismo Belgrano admite que sus conocimientos militares eran cortos esto es real si él era un economista un abogado no era un militar por otro lado también estaba señalando algo que es importante se ve esta división entre los sabedristas que eran más moderados dentro de la revolución y los o conservadores si se quiere y los morenistas que eran los más radicalizados que querían ir a la raíz a la independencia a la constitución y demás Belgrano está más del lado de los morenistas esto está claro y su formación su vida sus años en Europa sus lecturas todo lo llevaban para ese lado pero también deja entrever una cosa que es interesante no es que fue enviado para sacárselo de encima como muchas veces nos han hecho pensar que sabera lo manda al muere no no le da lo mejor ya vamos a ver pero la intención no era mandarlo al muere sino que pudiera llevarla a la revolución y las ideas al Paraguay porque se suponía lo dice el mismo Belgrano que en Paraguay iban a aceptar porque se escuchaba esto ya había una una disconformidad también con el imperio español con la metrópoli y los paraguayos nuestros hermanos paraguayos también estaban de alguna manera por debajo bajo la superficie reclamando la revolución entonces no era necesario enviar una fuerza conquistadora entonces ya aquí estamos teniendo el panorama de lo que va a venir lo primero que nos lleva a pensar y nos llama la atención es aparte de la gran distancia que ya veremos el hecho de las fuerzas minúsculas que llevaba saliendo de Buenos Aires en palabras de Feliz Vez en su trabajo sobre las guerras argentinas en el tomo 1 comenta que recibió en septiembre de 1810 como plantel del nuevo ejército 200 hombres de caballería de la patria de la guarnición de Buenos Aires bien y en este sentido ya nos llama la atención a ver dijimos que obviamente no iba en función de conquista y poco podía hacer para conquistar si tenemos en cuenta que Velasco tenía entre 6.000 y 7.000 hombres en armas con 200 no se podía hacer nada o sea que aquellos que dicen no porque Belgrano era un perdedor militarmente bueno a ver no hay nadie que gane en esas condiciones ni siquiera San Martín pero al margen de esto vamos a ver que ya de por sí es una epopeya lo que va a lograr en el recorrido hasta Paraguay porque pensemos que va a ser todo el recorrido a pie o a lomo de caballo sí y no todo sí es un recorrido enorme para poder llegar hasta la Candelaria que es el lugar donde se va a dar el paso a lo que es actualmente el territorio del Paraguay cruzando el río Paraná de esta manera irá avanzando hacia destino primero a Santa Fe cruzando en octubre en el pueblo de la bajada del Paraná atravesando el río Corrientes por el paso Cahuasú y contorneando los esteros del Iberá por el oeste y al norte llegó a la Candelaria en los primeros días de diciembre ya ese viaje fue infernal no fue en barco sino que fue a pie o al lomo de algunos de los caballos que tenían en muy mal estado y con armas realmente defectuosas dicho sea de paso sus fuerzas van a ir engrosando a medida que avanzaba se les van a sumar poco más de 350 hombres en Santa Fe otros 90 más adelante y para llegar ya a diciembre a la Candelaria calculamos según los distintos autores porque a veces no están muy de acuerdo los autores entre 900 y 950 hombres insisto lo que pudo rejuntar en el camino mal armados indisciplinados y con unas 6 piezas de artillería otro aspecto también a tener en cuenta es el hecho de que allí no había ni mapas a partir del paso de Caguazú no existían ni cartas ni mapas o sea que era todo con baqueanos personas que conocían el territorio no se sabía se iba a ciegas en muchos sentidos esto no va a cambiar inclusive en la guerra de la Triple Alianza cuando las fuerzas aliadas cruzan al territorio paraguayo no había mapas esto ya es de larga data el tema de la cartografía la ausencia de cartografía la gente se manejaba por baqueano no había esa costumbre de usar mapas en esas regiones pero bueno lo cierto es que una vez que llega a la Candelaria decide destinar a el capitán de dragones Ignacio Guarnes para enviarlo a Velasco para poner no llamar un armisticio sino para que se sumen a la junta de gobierno charlar bueno lo cierto que en principio esto parecía que iba en viento en popa pero lo cierto es que finalmente Velasco manda a encarcelar a engrillar a Guarnes que va a ser trasladado a Asunción y luego remitido a Montemideo una nota de color que es muy interesante es que quien lo tiene que apresar es el capitán Llegros Fulgencio Llegros si no me equivoco es el nombre que es uno de los grandes padres fundadores de lo que va a ser la después la república del Paraguay pero bueno lo cierto es que esto malogra todo el 18 de diciembre finalmente Belgrano decide entrar en territorio paraguayo produciéndose el combate del Campichuelo allí lo esperaban unos 500 hombres al mando del comandante Pablo Thompson lo cierto es que con éxito va a cruzar el Paraná y va a dispersar estas fuerzas y va a ir avanzando poco tiempo después va a tener en Maracaná también un combate ahí donde el coronel Pertriel va a vencer también a un grupo pequeño de fuerzas son combates en realidad y van a adentrarse en el territorio paraguayo va a dejar algunas fuerzas en la Candelaria es decir que se va a desprender de buena cantidad y por lo tanto va a llevarse unos 700 hombres apenas de los casi mil que tenía y con esto va a adentrarse al territorio paraguayo llegando hasta unos 50 55 kilómetros de Asunción y uno dice wow que bueno ya de por sí ya el recorrido también imagínense lo que es la región los paraguayos sabrán entender en esa época era mucho más salvaje la naturaleza y con estas fuerzas logra llegar hasta muy cerca de Asunción y acá también nos da la impresión de que realmente lo están dejando entrar para poder darle para que tenga guardia y archive y vamos a ver que el combate se va a dar finalmente en lo que es la región de Paraguay en lo que va a ser la batalla de Paraguay en donde se va a encontrar con una fuerza de Velasco entre 7 y 6 mil hombres detrás del arroyo Yukerí en una posición defensiva muy certera esto ya nos pone en una circunstancia interesantísima porque Belgrano llega con unos 700 hombres frente a 6 mil o 7 mil hombres es decir una desproporción de fuerzas estos tenían 12 cañones Belgrano creo que tenía entre 6 y 4 lo cierto es que tenemos una desproporción de 10 contra 1 la cualquiera en su sano juicio bueno muchachos vámonos violín en bolsa hasta otra hasta la próxima pero vamos a ver que acá va a pasar algo inaudito y ahora bien entonces para entender lo que va a suceder ahora tenemos que hacer un parate un parate explicativo que es importante porque si no no vamos a entender lo genio lo grosso que era Belgrano siendo un genio militar sin ser militar ¿por qué digo esto? bueno para entender esto hay que entender cómo era la guerra en la época cómo era la guerra hasta que Belgrano hace lo que va a hacer y para esto nos vamos a remitir a una obra para entender el pensamiento militar nosotros algo comentamos ya en los dos videos anteriores sobre el etos la forma de pelear caballeresca que no aparece de la noche a la mañana y para eso vamos a usar yo acá tengo unos libros que salieron que son importantes para tener en cuenta que se llama los creadores de la estrategia moderna tengo una edición vieja y tengo la última esta es de la década del 60 que es excelente pero bueno hay una edición nueva lo voy a dejar acá para no volver a ponerlos en su lugar los creadores de la estrategia moderna es una edición que hicieron los norteamericanos hacia el final de la segunda guerra mundial los yanquis se dieron cuenta que todas las palizas que les estaban dando y todo lo que sufrieron durante la segunda guerra mundial a pesar de que la ganaron les costó uno y la mitad del otro lo cierto es que estos muchachos se dieron cuenta que tenían desconocimiento de lo que pasaba en lo que es el pensamiento militar y la teoría de la guerra en Europa y en el mundo occidental por lo menos entonces se decide la universidad Princeton y también lo va a hacer Cambridge van a hacer estudios de los distintos periodos militares desde Maquiavelo hasta en ese momento la segunda guerra mundial y con las siguientes reediciones yo tengo la última en pdf de pocos años atrás y van a ir agregándole no sé para 1970 le agregan las guerras revolucionarias del periodo de descolonización en África ahora tienen la guerra del golfo por ejemplo se les fue agregando bueno esos textos estos creadores de la estrategia moderna nos sirve para entender una cuestión bueno hay algo que se conoce como guerras de primera generación en realidad se habla de guerras de primera segunda tercera cuarta y ahora se está hablando de guerras de quinta generación ¿qué sería esto? bueno esta taxonomía lo que busca es entender la guerra moderna que no es igual no es lo mismo el periodo napoleónico que es la segunda guerra mundial o sea hay cosas que continúan como decimos sin historia hay cambios y hay permanencias pero los cambios son los que dividen estos espacios distintos la guerra de primera generación se dice que empieza o se toma como el comienzo lo que es 1648 lo que es la paz de Huesfalia que termina con una guerra terrible de la cual ya voy a hablar rápido que se llamó la guerra de los 30 años bueno la guerra de primera generación abarca desde 1648 hasta la primera guerra mundial casi 200 años 150 más menos un poco más creo no soy buena en matemáticas soy de sociales bueno lo cierto es que para 1914 algunos hablan incluyen a lo que es la primera guerra mundial a pesar de la tecnología de la industrialización de la guerra en muchos sentidos el etos militar sigue siendo napoleónico para que tengamos una idea se sigue combatiendo por lo menos al principio de la primera guerra mundial a bayoneta cuerpo a cuerpo cuando hay ametralladoras aviones tanques cañones de 12 kilómetros de distancia o sea algo había pasado que no estaba funcionando bueno las guerras de segunda generación son más de entreguerra entre primera y segunda guerra mundial tiene que ver más con la doctrina francesa no voy a entrar en detalles porque no es la intención estoy haciendo rápido pero para volver a la guerra de primera generación las guerras de tercera generación comienzan con la segunda guerra mundial es la guerra de movimiento la guerra mecanizada alemana la guerra relámpago las guerras de cuarta generación son las que vienen después de la segunda guerra mundial que son distintas porque acá ya intervienen los frentes de batalla desaparecen aparecen no sé el Vietcong ISIS uno no sabe dónde enfrentar ya no son ejércitos contra ejércitos no son guerras convencionales o hay Malvinas es una guerra convencional pero aparecen las guerras lo que se conoce como guerras asimétricas y las guerras de quinta generación bueno eso ya estamos hablando de drones nanotecnología ya hasta a mí se me escapa pero bueno esa taxonomía que estudian los creadores de la estrategia moderna este compendio de artículos que analizan los periodos bueno empieza o toma lo que se conoce como las guerras de primera generación en las guerras de primera generación hay un antes y después dentro de las mismas antes de Napoleón y después de Napoleón ¿cómo serían? ¿qué características tenían estas guerras desde 1648 hasta Napoleón Bonaparte? primero van a ser guerras que están regladas que están digamos a ver la guerra de los 30 años 1618 1648 miren a dónde me remito fue una guerra destructiva fue una guerra aniquilante se arrasaban ciudades completas para que tengan una idea Alemania perdió el 50% de la población masculina los suecos con Gustavo Adolfo el rey Gustavo Adolfo van a arrasar van a destruir 2.000 castillos se habla de 18.000 villas arrasadas 1.500 pueblos en Alemania solamente en Alemania van a producir una enorme destrucción sumado a las pestis y demás hay una muy buena película que recomiendo que se llama El Valle o El Último Valle que está en YouTube con Omar Sharif y con Michael Caine es media viejita pero los primeros 20 minutos nos pueden dar si la miran nos pueden dar más allá de los de los títulos de comienzo que eran largos bueno vean los primeros 20 minutos y van a ver lo que era la guerra de esa época una locura se arrasaban pueblos se mataba todo el mundo bueno esa guerra fue tan destructiva que dejó una impresión terrible en la población a punto tal que rompe con algo que es fundamental ¿por qué yo voy a la guerra con el enemigo? dice Klausewitz muy inteligentemente que la guerra es la imposición por la fuerza de nuestra voluntad ante el enemigo ahora si yo lo mato si yo aniquilo toda la región ¿para qué hago la guerra? no me sirve porque lo que quiero tomar lo destruí no tenía sentido esa era una locura enorme esa guerra fue terrible las famosas guerras también de religión como se las conocen en gran medida protestantes contra católicos un verdadero despropósito llevó a que la población dijera no basta la paz de Wefalia hace un corte y empieza también está circunscrita en lo que se conoce como la revolución científica Newton Kepler Descartes cogito ergo zoom pienso luego existo ¿por qué digo todo esto? porque se empieza a racionalizar todo incluso la guerra la guerra debe ser racionalizada y por lo tanto debe ser reglada y esto es totalmente importante porque primero que insisto la guerra es un hecho económico no es solamente político y militar y si yo destruyo al enemigo no me sirve a menos que sea una guerra de supervivencia o yo quiera hacer una guerra de aniquilamiento bueno eso es otro tema pero en línea general lo que se busca es poseer al enemigo y sacarle rédito no tenía sentido entonces se busca arreglar se la busca se le busca poner límites y es importante porque esto también hace una línea divisoria muy delgada entre el guerrero y el asesino no es lo mismo no es lo mismo un combatiente que un no combatiente entonces las guerras se empiezan a arreglar y empieza a ver estos actos de caballerosidad que yo comentaba en los otros dos episodios si ustedes se acuerdan nosotros hablábamos de que bueno se empieza a pactar las guerras se empiezan a llevar exclusivamente al campo de batalla ya no se saquea ciudades se hacen sitios si se hacen sitios pero son mucho más humanitarios se busca esto pactar hacer capitulaciones escritas en donde se ponen de acuerdo yo te dejo que te vayas me entregas la plaza fuerte si estamos todos de acuerdo se disminuye la guerra de los 30 años había tenido esta idea de que había ejércitos enormes que para subsistir tenían que arrasar todo porque ustedes piensen que para poder un ejército de 20 o 30 mil hombres necesita un tren de logística enorme de abastecimiento y muchas veces en el caso de estos ejércitos que eran muy en su gran mayoría de mercenarios ya voy a hacer un video de cada uno de todo esto porque es mucha información la que estoy dando y no es la intención pero sirve para explicar algo del grano ya se van a dar cuenta por qué bueno estos ejércitos lo que hacían era eran en realidad dos ejércitos en esa época en la guerra de los 30 años ejércitos que peleaban y un ejército detrás que era el que alimentaba y cuidaba a este ejército cada uno del ejército acampaba se formaba una especie de ciudad en donde había mercachifles en donde había prostitutas en donde las familias mismas acompañaban al hombre de la casa en una sociedad machista y obviamente que era el que guerreaba cuando volvía bueno se formaba se armaba esta aldea mini aldea para abastecer a la población en la guerra de los 30 años no pasaba eso porque los ejércitos eran tan grandes que arrasaban con todo eran destructivos entonces se busca bajar esto y es por eso que también las guerras empiezan a ser más estáticas a partir de esta primera etapa de las guerras de primera generación entre el 1648 y el 1800 para poner un término más o menos o 1797 cuando Napoleón empieza a surgir como un grosso bueno en este periodo las guerras y las batallas empiezan a ser más estáticas se empieza a evitar las batallas porque son costosas se empieza a capitular inclusive las batallas y los combates que llevan a cabo tipos grosos como Federico II el Grande el Rey de Prusia son guerras por líneas interiores que significa que no se aleja mucho de sus líneas de abastecimiento y que no son guerras ofensivas hay si ataques si pero cuando no queda otra y cuando uno va a la batalla va a la batalla cuando tiene la seguridad de ganar no se va a empeñar en una batalla en donde va donde tiene pocas posibilidades ya 50 y 50 de probabilidades no es negocio porque es para cualquiera diríamos acá en Argentina no nos conviene entonces se evitan entonces las guerras empiezan a bajar y se empiezan a ser estáticas claro esto va a cambiar con la revolución francesa porque digo que hay un antes y un después cuando llega Napoleón primero que la revolución francesa va a producir un o sea una revolución burguesa que decapita a sus reyes y que va a producir un horror en todas las monarquías absolutistas y no absolutistas por ejemplo la británica no era absolutista pero también produce un horror esto de andar decapitando reyes si bien ellos también habían decapitado a su rey Carlos II Estuardo este Carlos II creo me parece que sí o Carlos I bueno ahora me entró la duda pero en todo caso lo cierto es que en la época de Cromwell lo cierto es que se produce un horror y es tanto el horror que se produce en las monarquías que se juntan en grandes coaliciones para volver a poner a los Borbones en la corona francesa si uno piensa que es loquísimo eso porque años atrás habían combatido frente al rey Sol Luis XIV en gran cantidad de guerras pero ahora les producía más temor el movimiento revolucionario que la dinastía borbónica había que volver a ponerla y entonces se juntan coaliciones con ejércitos que superan los 700.000 hombres y del lado de Francia tienen que enfrentar a todos estos por lo tanto aparecen los ejércitos de masa y aparecen los ejércitos de ciudadanos esta idea del pasaje de súbditos del rey ya no hay más rey pasan a ser ciudadanos bajo la revolución francesa y Napoleón se encuentra con un ejército de 200 300.000 frente a 700 un millón de hombres y Napoleón va a romper con toda la vieja temática porque para ganar a estos enormes ejércitos primero que si yo tengo un ejército de 300.000 no puedo tener un sistema de logística que lo alimente porque no en ese momento no existía esa capacidad hoy existe pero en esa época no por lo tanto van a vivir del terreno y por lo tanto viven arrasando al enemigo y obvio claro tengo que destruir al enemigo antes de que me destruya a mí primero segundo son mucho más veloces ya no son tan estáticos se calcula en promedio el soldado normal caminaba unos daba unos 60 pasos por minuto o algún paso por segundo entre 50 y 60 pasos los soldados franceses de Napoleón iban a 120 al doble ¿por qué iban tan rápido? bueno porque justamente ya no tenían que llevar el abastecimiento cotidiano de la comida vivían del terreno eran mucho más celéricos y por lo tanto esto era fundamental para sorprender al enemigo que es lo que hacía Napoleón los buscaba buscaba a los ejércitos todavía separados no esperaba que se juntaran todos los ejércitos de Prusia Rusia Austria Inglaterra no 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 los iba atacando por separado sorprendía al primero supongas a los prusianes les daba una terrible paliza porque llevaba mayor masa mayor cantidad de soldados y esto era fundamental porque aparte eran batallas de aniquilación Napoleón buscaba la velocidad la sorpresa y el aniquilamiento la batalla decisiva buscaba la batalla eso que no sucedía en las guerras de primera generación en la primera etapa de las guerras de primera generación pero que va a empezar a pasar con Napoleón Napoleón no podía perder su tiempo tenía que ganar sí o sí porque era vida o muerte por lo tanto sus batallas eran totales esto estaba sucediendo en Europa pero no se sabía acá no se conocía esto recién va a llegar con San Martín San Martín sí combate a Napoleón y conoce todo esto pero vamos a ver que Belgrano no tenía nada de esto no sabía nada de esto y sin embargo va a aplicar las tácticas Napoleónicas de manera intuitiva y eso es lo fabuloso de Belgrano Belgrano va a actuar de manera intuitiva y va a llevar a cabo las tácticas Napoleónicas sin haber leído o sin haber vivido lo que estaba pasando él sabía que sucedían cosas en Europa pero no tenía esa información como la tenemos hoy en día San Martín sí San Martín estaba en el campo de batalla San Martín veía sí era un profesional estudiaba era un era un científico de la guerra no solamente tenía el arte de la conducción sino también la ciencia Belgrano va a aplicar el arte y por lo tanto intuitivamente es Napoleónico en su mente ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque enfrente tiene entre 6.000 y 7.000 hombres en una posición totalmente defensiva y preparada para la lucha y él tiene 700 ¿qué es lo que va a hacer? ¿qué es lo que piensa? y vamos a verlo y vamos a escucharlo en palabras de él ¿cuál es la suposición y qué va a hacer en esta circunstancia Belgrano? para aprovechar el espíritu que manifestaba nuestra gente como por probar fortuna y no exponerse a que en una retirada con unas tropas bisoñas como las nuestras decayese el ánimo y aquella multitud nos persiguiese y devorase les hice ver que aquella gente nunca había visto la guerra y era de esperar que se amedrentasen y aun cuando no ganásemos al menos podríamos hacer una retirada después de haber probado nuestras fuerzas sin que nos molesten de esta manera Belgrano decide atacar decide atacar este tipo está del marote nadie esperaba esto ni siquiera el enemigo manda en dos columnas a su segundo que en algunas fuentes aparece como teniente coronel en Félix Vesta aparece como sargento mayor que es lo que hoy nosotros llamaríamos mayor que era Machain lo envía en dos columnas una de 250 otra de 220 y él se queda con una reserva en lo que se va a conocer como el cerro de los porteños y lo envía al choque a un ataque rotundo al enemigo Belgrano se queda entonces con 60 hombres de la caballería de la patria y 18 de su escolta más peones de carretas y caballo y ganado la sorpresa fue tal que la infantería del medio de la parte central del dispositivo defensivo de las tropas paraguayas eran 2000 infantes se vieron sobrepasados y tuvieron que retrogradar hacia lo que es una aldea la población de paraguay y se van a tratar de refugiar en una especie de capilla o cerca de la zona de capilla y Machain va a enviar entonces a unos 120 hombres una columna para atacarlos que logra atacarlos pero claro se empiezan a engolosinar con el saqueo y en vez de aprovechar esta circunstancia que es aparte peligrosa porque si bien la parte de lo que es el dispositivo central retrocede las salas de caballería podían rodearlos era peligroso bueno lo cierto que durante 3 horas se la pasan combatiendo a punto tal que empiezan a quedarse sin municiones es por eso que Belgrano decide enviar un pequeño destacamento de soldados de caballería con municiones pero claro cuando Machain los ve que vienen no se dan cuenta que son amigos creen que son enemigos entonces se escucha la voz entre la gente de nos cortan nos cortan creen que los van a acercar por eso Machain decide retrogradar abandonar todo y volver porque tienen miedo de quedar cercado finalmente dice Belgrano esto solo bastó para que sin mayor examen el mayor general se refiere a Machain tocase retirada no se acordase de la gente que había mandado avanzar y se pusiese en marcha hacia nuestro campamento abandonando cuanto se había ganado es así es así que cuando se reúne la fuerza Belgrano tiende a ver bueno a ver si puede rescatar a estos 120 que quedaron relegados abandonados pero para ese momento ya habían caído prisioneros una nota de color que hay que dar entre los prisioneros había un sargento llamado Estanislao López este que va a ser el gran caudillo santafesino vamos todavía Santa Fe que estaba entre las tropas que después van a ser devueltas cuando se logre un armisticio ya lo vamos a ver pero en todo caso queda prisionero bueno lo cierto es que tienen que retrogradar en orden pero claro esta vez han perdido una buena cantidad de hombres se calcula que fallecieron en combate 10 unos 16 heridos unos 120 que son tomados prisioneros del lado paraguayo 30 mueren o sea que hay más muertos que en los propios en las tropas revolucionarias y se capturan unos 16 paraguayos que son tomados prisioneros bueno lo cierto es que tiene que empieza a retrogradar inmediatamente Belgano porque la circunstancia primero que les quedó más que claro de que los paraguayos por lo menos no querían si querían la revolución no la querían desde Buenos Aires no querían a los porteños y todo bien es entendible pero en todo caso tiene que retrogradar pero seguido de fuerzas superiores a quien va a destacar este Velasco Bernardo Velasco va a ser al general Cabañas Manuel si no me equivoco Manuel Cabañas que lo persigue y obviamente que trata de llegar lo antes posible al paso de la Candelaria y se va a hacer fuerte Belgrano del lado paraguayo en detrás del arroyo o río Tacuarí ¿sí? aquí se va a hacer fuerte porque bueno por un lado ya voy a poner un mapa tenía de su flanco derecho un espeso bosque y delante tenía el río Tacuarí que desemboca en el río Paraná ¿sí? entonces estaba como protegido lo que sí había un solo paso que ahí pone una fuerza importante unos doscientos y pico de hombres cuatro este cañones para recibir y esperar a los enemigos mientras espera que los refuerzos que supuestamente la junta de gobierno le había prometido bueno en este caso las fuerzas enfrentadas entonces estamos hablando de cuatrocientos ahí las fuentes difieren y por otro lado en el caso de cabañas entre dos mil quinientos y tres mil vamos a ver que el dispositivo era en este caso quien toma el dispositivo defensivo va a ser Belgrano y se va a hacer fuerte en el paso cabañas muy inteligentemente el plan de cabañas era enviar una pequeña fuerza que atacara frontalmente más unos botes para cruzar el río Takuari una fuerza que ataque por el puente y lo que va a hacer es un rodeo entrando por la espesura del bosque una especie de picada para poder atacar sorpresivamente con el grueso de las fuerzas unos dos mil más o menos que va a dirigir el mismo que es lo que sucede bueno se produce entonces el ataque en principio Belgrano logra contener el ataque frontal hay un desembarco con cuatro botes que el mayor Celestino Vidal logra también repeler a cañonazos y a lucha cuerpo a cuerpo pero en ese momento se percatan como a la hora del combate que están entrando o viniendo desde el bosque una fuerza importantísima dos mil hombres que van a atacar entonces es cuando Belgrano manda a su segundo a Machain con 150 hombres para que reconozca al enemigo y retroceda hacia el cerro hacia el campamento que estaba en un cerro bueno se va conteniendo al enemigo pero Machain tiene las ideas de atacar valerosa al fin pero bueno lo cierto que en el ataque va a ser rodeado y tomado prisionero esto obliga a Belgrano a tomar la decisión que vamos a ver ahora Belgrano lo que decide en ese momento es atacar con 130 infantes y unos 100 jinetes él a pie sable en mano atacar entonces a las fuerzas de cabañas dejando un pequeño contingente que retenga a los enemigos que estaban tratando de cruzar el puente con esos 230 hombres va a atacar a cabañas ya próximos a la vanguardia del enemigo expresó un actor de los hechos rompimos fuego de cañón después de algunos tiros hechos con acierto marcharon rápidamente nuestros bravos infantes hasta ponerse a tiro de fusil y trabándose un combate bastante vivo de una y otra parte por más de 20 minutos al cabo de ellos se advirtió que los enemigos cesando repentinamente sus fuegos se replegaron sobre sus mismos costados a cubierto de los montes dejando como abandonados los dos cañones en esta carga va a morir incluso el niño de 12 años Antonio Ríos aquel tamborcito de Tacuarí que se rememora tanto y bueno vemos que ante este este retroceder aprovecha Belgrano entonces para hacerse fuerte en el cerro y sentarse a dialogar ante la confusión que se produjo con el enemigo esto le dio tiempo a Belgrano a hacerse fuerte en el cerro cercano y pactar en mejores condiciones con cabañas dice Belgrano las armas de Buenos Aires habían ido a auxiliar y no a conquistar al Paraguay pero que puesto que rechazaban con la fuerza a sus libertadores habían resuelto evacuar la provincia repasando el Paraná con su ejército como sea entonces pacta el cese de hostilidades con cabañas y llegan al trato de que bueno el gobierno de Paraguay va a formar su propia junta no va a depender de la junta de Buenos Aires van a enviar un diputado o la idea es que envíen un diputado a la junta de Buenos Aires para arreglar el pago de costos de estos combates y por otro lado se le va a permitir al Paraguay vender sus productos cosa que durante el periodo del virreinato no podían hacer de esta manera ambos deciden separarse y Belgrano vuelve a nuestro territorio dos meses después se va a producir finalmente la independencia del Paraguay que va a secesionarse separarse de lo que es el territorio de lo que va después va a ser las provincias unidas del río de la plata y se va a convertir en la república del Paraguay que se va a aislar y no va a participar de las luchas de la independencia de la libertad latinoamericana o de lo que va a ser la argentina lo cual es historia aparte pero lo interesante es que Belgrano primero nota de color cuando uno lo ve como militar con nosotros vamos a terminar hoy acá porque nos va a llevar después lo que es la campaña del Alto Perú más tiempo pero Belgrano cuando vuelve se tiene que hacer cargo inmediatamente del frente del teatro de operaciones de la banda oriental del Uruguay pero inmediatamente llamado por la junta para hacerle un juicio por lo sucedido pero no le pueden hacer nada porque su actuación fue increíble su performance fue impresionante vuelvo a repetir un tipo que lucha al estilo de Napoleón que ataca de forma violenta ofensiva sorpresivamente hace lo que no se espera la velocidad el ataque o sea un tipo brillante y logra en las peores condiciones las mejores circunstancias porque uno dice bueno en Paraguay abandona el campo de batalla y pierde si dale ponele y en Tacuarí si dale ponele yo sé que esto no va a agradar a muchos pero veamos las desproporciones de fuerzas si y que bueno es para un debate escriban y y lo charlamos pero lo interesante es que después de esto después del desastre que se va a producir en el Alto Perú que se había se había dado la victoria la primera victoria de 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 la revolución que es suipacha lo cierto que después con huaki con la derrota este hay que poner a alguien y a quien van a poner a Belgrano como no era un derrotado bueno no van a poner a Belgrano y vamos a ver lo que va a hacer este muchacho también al mejor estilo napoleónico pero bueno eso es para el próximo video los dejo con las ganas este nos estaremos viendo en la próxima en el próximo capítulo de la historia desconocida amigos míos hasta la próxima batalla y y y y y y